El área de vacunación que depende de la Secretaría de Salud de la Municipalidad ya puso en marcha la nueva campaña de vacunación antigripal. Ya se recibieron 1.120 dosis de adultos y 1.120 pediátricas y se han distribuido en todos los vacunatorios del distrito. Para saber, la vacunación se realizará de lunes a viernes en horarios que varían según la sede. En el Hospital Pedro Orellana se estará vacunando de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En los centros de salud, los CAPS, de 7 a 19. En la Sala de Beruti, de 8 a 20. Y en el Hospital Egiguren, en 30 de agosto, de 7 a 13 y de 14 a 18 horas. Esta vacuna tiene como objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus o influencia causante de la gripe. Es necesario que todas las personas incluidas en los grupos de riesgo reciban la vacuna en forma temprana, antes del inicio del invierno, momento del año de mayor circulación viral.